La ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, considera que la propuesta de cobro de impuestos de renta a las cooperativas en el expediente 21.017 de la Asamblea Legislativa es una propuesta que puede mejorarse. Estamos planteando un proyecto que en el mejor de los casos va a generar 6 mil millones de colones, que con esos rangos básicamente estaríamos aplicándole el impuesto como a 15 cooperativas, que nos parece es una propuesta insuficiente. Aguilar señaló la importancia para el Estado de recibir los impuestos de las cooperativas, pero arbitrió que es una propuesta insuficiente, porque se cobraría a solo 15 cooperativas, lo que generaría aproximadamente 10 millones de dólares anuales, cuando se podría cobrar hasta 31 millones de dólares en renta, con más cooperativas contribuyendo y si consiguen el mismo tratamiento que reciben las pequeñas y medianas empresas. Que le parece que no es suficiente, que inclusive las cooperativas están en capacidad de aportar más y que sean más cooperativas las que estén aportando. Así que seguiremos haciendo el trabajo que estamos haciendo desde nuestra fracción, haciendo el lobby que tenemos que seguir haciendo con el resto de diputados de la Asamblea Legislativa para que este proyecto pronto sea una realidad. Ante tales observaciones, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, María Inés Solís, mencionó que seguirán trabajando con los diputados de la Asamblea Legislativa para mejorar el expediente y poder lograr el proyecto.